La Copa de Campeones La Copa de Campeones No, no, nada de eso no ¿Te gustaría o por el momento con acrobacias más bien? No, acrobacias solamente Perfecto ¿Hace cuánto haces más o menos, Chela? Hace como 5 años Un montón de tiempo ¿Te gusta esto? ¿Sentís que te gustaría dedicarte, seguir creciendo? Sí ¿De qué escuela sos? ¿Ah? ¿De qué escuela sos? De Volare Alto Bien, ¿venís desde lejos? Sí ¿Y cuánto viajes más o menos? Cuatro horas ¿Te vas a quedar a la premiación? Sí Bien Contame un poco del look que tenés ¿Fue idea tuya la coreo? ¿Se te ocurrió a vos? ¿Fue más una idea de los profes? Hago de Diablo porque es por mi pelo Hago siempre personajes que tienen el pelo así pelirrojo El año pasado hice de La Sirenita Bien, o sea, te basaste en tu personalidad En tus características para poder componer el personaje a la hora de estar en tela Sí ¿Interpretaste algún otro personaje? No, solamente Diablo y La Sirenita La Sirenita ¿Cuál de los dos te gusta más? El Diablo El Diablo Contame un poco de qué se trató la coreo que hiciste ¿Qué intentaste transmitir? Nada, de lo que me gusta hacer ¿Hiciste algo así, tipo, como, caras de mala, por así decirlo? ¿Algo característico del Diablo? Te acercaron a de mala ¿Sentís que lograste conexión con el público? Sí Bien, para la premiación ya sabés que te vas a poner Sí, un vestido ¿Un vestido de qué color? Celeste Celeste Bueno, vamos a tener una alfombra azul Van a haber fotos, videos, todo ahí Lo último que te quería preguntar ¿Qué te gustó de Azul Fest o del torneo? ¿O qué te gustaría recordar o vivir? Nada, me gusta todo lo que hay Me encanta hacer esto Me gusta ¿El maquillaje quién te ayudó? Mi profe La profe, la profe se ocupó del maquillaje Del maquillaje, de los brillos Bien, perfecto ¿Vinieron muchos de la escuela? No, siete nomás ¿Cuántas? Siete Siete Y quedaron varias allá Sí Igualmente los están representando Imagino que los deben estar siguiendo en las redes Deben estar al tanto de todo Bueno, muchísima suerte No sé si querés aprovechar para mandar saludos a alguien Bueno, tranquila entonces Bueno, nos vemos mañana en la Copa de Campeones Y gracias por la entrevista Bueno, nos vemos mañana en la Copa de Campeones